En Orange hemos definido una serie de objetivos ambiciosos que consisten en reducir un 15% nuestro consumo energético y un 20% las emisiones de CO2 en 2020. Para ello, en Orange España trabajamos en una serie de iniciativas y propuestas para cuidar nuestro entorno. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Sustituyendo viejos equipamientos por otros más eficientes, optimizando la arquitectura de nuestra red, lanzando soluciones innovadoras en los data centers, reduciendo nuestra flota de vehículos, fomentando el reciclaje y adquiriendo energía eléctrica procedente de fuentes renovables. Ser un operador comprometido con el planeta implica también ofrecer a nuestros clientes soluciones que reducen su huella medioambiental a través de productos y servicios tecnológicos que evitan viajes innecesarios, como la videoconferencia, el teletrabajo u otros servicios de trabajo a distancia. Compartir infraestructuras IT a través de soluciones en la nube. Con el desarrollo del Internet de las Cosas y la revolución del Big Data, en los próximos años verán la luz una nueva generación de servicios que van a permitir controlar y limitar los impactos medioambientales. También trabajamos en el ámbito de las ciudades inteligentes, optimizando los transportes y reduciendo las necesidades energéticas de los edificios y servicios públicos. Esas ciudades inteligentes están abriendo el camino para grandes ahorros energéticos y para un entorno más sostenible. Entonces, ¿es posible tener más servicios digitales con un menor impacto sobre el planeta? Sí, en Orange estamos convencidos y lo demostramos día a día a través de nuestras acciones e innovaciones. Más entorno. Orange, te acercamos a lo que te importa.